Hola a todos les habla Fernet Eduardo Gutiérrez creador de Edge Channel of Learning los invito a todos a suscribirse y recibir gratis vídeos de mi colección donde optimizo el uso de la herramienta AutoCAD con este nuevo inicio del canal cada viernes estaré publicando vídeos donde se den soluciones a problemáticas de mis suscriptores y aportando mi experiencia como diseñador industrial en AutoCAD el objetivo de este vídeo en los próximos cinco minutos es enseñarte a utilizar las ayudas de referencia de AutoCAD de una forma manual por menú emergente o de una forma automática estando dentro de AutoCAD vamos a oprimir la tecla F7 para que se apague la grilla ahora vamos a decirle que vamos a crear un rectángulo está en la coordenada 50,0 y mide 50,50 un extremo con la rueda hacia atrás lo alejamos un poco, le de círculo le decimos que está en la coordenada 200,0,200 y el radio va a ser 50 y una línea en la coordenada 200,90 p8 y va hacia arriba 90 unidades ENTER ahora vamos a construir una línea que se vea de esta mitad, a este cuadrante, a este centro, perpendicularmente a esta, a esta intersección NEARS que se pegue de ella y que se vaya tangente para eso vamos a utilizar las ayudas de AutoCAD pero lo vamos a hacer de una forma manual para que aprenda a conocerlas le damos line ENTER le decimos midpoint hit las tres primeras letras ENTER ubicamos el cursor aquí y hacemos clic ya se pegó en la mitad desactivamos F8 le decimos quad cuadrante cuando nos acercamos al cuadrante hacemos clic y el se pega de ahí le decimos sem y le encuentra el centro le decimos pair nos acercamos a esta línea y hacemos clic y el se va perpendicular le decimos intersección nos acercamos a esta intersección se prende hacemos clic le decimos NIA lo tocamos hacemos clic le decimos tangente toma el círculo y se va tangente esa es una forma de utilizar las ayudas y sería una forma manual ahora vamos a borrar de nuevo esto y vamos a hacer el mismo ejercicio pero llamando a las ayudas por un menú emergente para eso vamos line ENTER chip ENTER del mouse mitad chip ENTER del mouse cuadrante chip ENTER del mouse centro chip ENTER del mouse perpendicular chip ENTER del mouse intersección chip ENTER del mouse chip ENTER del mouse chip ENTER del mouse tangente enter corremos de nuevo y vamos a hacer el mismo ejercicio pero activando las ayudas le damos OS ENTER enter o vamos a este icono se busque aquí y escogemos object snap settings end point mid point centro cuadrante intersección y perpendicular inerso ok line está bien la mitad está bien el cuadrante está bien el centro pero aquí tenemos un problema como activamos nears nunca nos va a encontrar perpendicular nos tocaría escribirla pair carra intersección nears y no nos encuentra tampoco tangente chip ENTER del mouse y después vemos tangente ENTER y esas son las tres formas como usted puede utilizar las ayudas ahora las ayudas si están apagadas si yo le hundo F3 se apaga y observen que por mas que yo me pare sobre la línea no va a encontrar ni la mitad ni el final tengo que hundir F3 para que prendan las ayudas o hacer click en este icon con esto damos por terminada la explicación de las ayudas de referencia en AutoCAD dale like suscríbete y haz tus comentarios porque tu opinión es muy importante ¡Gracias! ¡Gracias!